El próximo 19 de septiembre a las 10 de la mañana, todas y cada una de las oficinas del Ayuntamiento de Centro participarán en el macro simulacro de sismo que se realizará a nivel nacional, informó el coordinador de protección civil del municipio de Centro, José Antonio Rodríguez Gallardo. Exhortó a todos los empresarios para que en sus negocios apliquen este simulacro, así como a los ciudadanos, para que hagan lo propio en sus hogares. Estamos invitando por medio de los tercer acreditados a todas las compañías que ellos les dan servicio para que hagan el macro simulacro. Aquí no nada más es salganse y vuelvan a entrar, no, es un simulacro en donde la realidad se haga parte de la comunidad y la cultura de la prevención cada vez sea mayor en toda la gente. Entonces es salir, contarse, hacer todos los protocolos necesarios que tienen que hacer cada una de las empresas e independientemente que también el municipio en donde se encuentre el municipio del centro se le va a pedir al presidente municipal que nos permita apoyar no nada más en el palacio, sino que todas las áreas que están fuera del palacio también participen. Pero yo quisiera que fuéramos más de 20 mil personas a nivel municipio de centro. Puntualizó que en las instalaciones del ayuntamiento de centro se van a colocar alarmas de sismo y capacitarán al personal para que puedan actuar en caso de alguna contingencia. Se están poniendo alarmas, antes del 19 ya va a haber alarmas en el municipio, lo que permitió el presidente municipal ponerlas para sismo y dentro del palacio municipal, bueno es una alarma, va a haber también alarma que ya se puso una de contraincendio, se van a poner letreros, se está capacitando a todo el personal en las brigadas, ya se pusieron extintores en todo el palacio, se están poniendo señalizaciones donde falta. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.